Mami, me secuestraron, mami, y no sé por qué. Una joven amordazada, un cuchillo en el cuello y sangre falsa así simularon un secuestro para cobrar 50.000 euros del supuesto rescate. La investigación se inicia cuando los agentes de la Guardia Civil tienen conocimiento de que una persona ha acudido a una entidad bancaria para extraer estos 50.000 euros en efectivo. Los agentes descubren que la hija de la víctima, protagonista del vídeo, podría estar influenciada por fuertes creencias relacionadas con ritos santeros y brujería. No era la primera vez que sucedía. La víctima, madre de la autora de la extorsión, ya había entregado 45.000 euros en ocasiones anteriores tras recibir cartas con amenazas de muerte a su hija. Los autores fueron detenidos en un local de ocio. Los autores fueron detenidos en un local de ocio.